chicos y chicas de youtube como están todos bienvenidos a un gameplay de tailhop bienvenidos a este vídeo que vamos a jugar tailhop con una nueva música y bueno esperemos que cargue como verán por accidente el juego anterior que hemos jugado o sea esta canción que están escuchando este no se escuchó realmente en youtube no se escuchó ya que estaba haciendo el gameplay con audífonos y creo que por eso no se escuchó la música por los audífonos pero no se preocupen aquí esta vez no va a salir mal vamos a escuchar una nueva canción vamos a jugar así que empecemos con la nueva canción timbal and the way are we vamos a empezar ok vamos a ver o voy a ver voy a ganar que voy ya una nueva canción ¡Gracias! 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 Ok, ya terminó. Vamos a esperar hasta que termine. Sigamos jugando, ya que sí vamos a acabar. ¡Listo! ¡Acabamos! ¡Fantástico, chicos! Hemos terminado el juego. Son tres estrellas. No hemos perdido. Y fue bien. ¡Gracias, amigos! A ver... Pudimos terminarlo. Y con tres estrellas, sí. Bueno, chicos, espero que esta vez esta canción pudo escucharse. Espero que les hayan gustado el video, la música y el juego. Denle like. Suscríbanse si les han gustado este video. Espero sus likes, por favor. Y bueno, nos vemos para el próximo video de este día. Espero que les gusten los dos videos que subiré más tarde. Gracias por ver el video, chicos. Nos despedimos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!